¡Hola chicas! ¿Qué tal? Aquí me tenéis otra vez como un día más. Esta vez es para hablarles de la primera cajita mensual que he recibido de la marca Birch Box. Es esta. Bueno, realmente me habían hablado muy bien de ella y dije, voy a probarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no la voy a probar? Y bueno, pues me llegó hace dos días. Precisamente les voy a mostrar cómo llegó en la cajita. Llegó en esta bolsita. Muy mona, muy cookie, como digo yo. Muy mona. Tiene el símbolo de la casa, el logo. Y luego las palabras en rosita. La verdad que está muy bonito. Y bueno, lo que lleva dentro ya es un descuento. Es una, son cosas, bueno, normalmente cuando tú te suscribes a la página web y quieres empezar a recibir las cajitas, tienes que rellenar una encuesta donde te preguntan qué tipo de cabello tienes, el tipo de piel, qué prefieres, si prefieres cosas de belleza, de maquillaje, de manicuras, en fin, entonces tú marcas en esa encuesta todo lo que tú quieras recibir. Y de hecho, pues yo marqué lo que más me interesaba y entonces me han llegado unas mini muestras, unas muestras pequeñas, pero también lo que compensa en esto es que te mandan de dos, de una o dos tamaños normales, ¿no? Que no suelen ser muestras. Y bueno, en colaboración con la revista Gracia, si introduces un código que lleva en un artículo de la revista, este código lo metes en la página web del Bridgewatch y te descuentan automáticamente los gastos de envío. Sí, 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 como oyes, te lo descuentan. Y la verdad que está genial. Y de hecho, pues, yo cuando compré la revista dije voy a probarlo y de hecho ya había oído de otras youtubers de este tipo de cajitas. Y bueno, me parecía bastante interesante recibir muestras. Además, los gastos de envío son tres euros más o menos y entonces al rellenar, al suscribirme, introduje un código y en este código me hicieron el descuento automático y de hecho yo creo que ya son para las sucesivas veces que me van a seguir enviando las cajitas mensualmente hasta que yo diga basta. Y eso es una cosa, pues, genial, ¿no? Porque estás ahorrando los tres euros y entonces al final estoy pagando solamente la cuota mensual. Bueno, pues para empezar recibí esta muestra del Dr. Leed. Son marcas emergentes y algunas son marcas ya conocidas. Entonces esta de aquí, especialmente ya la conocía yo, es una marca, me parece que es inglesa y esto es un bálsamo de labios. Es, me encantó, 100% natural, la lanolina, me parece que es así, 100% natural, hipoalergénico. La verdad que la textura está muy bien. Luego esta de aquí, el Kinaftig, es para el cabello, es un reestructurador para juntas débiles y, bueno, y quebradizas. Este es un tratamiento que no lo venden en la web, simplemente dice aquí en la tarjetita, que viene una tarjeta con su descripción, que se puede pedir en los salones de belleza. Esta es una muestra de 18 ml, el tamaño original será mucho más grande. Todavía no lo he probado, luego ya cuando lo pruebe haré un review. A mí me llegó este lápiz Jumbo. Es un lápiz iluminador que tiene varias funciones, ilumina, corrige ojeras y, bueno, y poco más. Es un color perlado, muy bonito. De hecho ya lo utilicé con este maquillaje, le he dado unos puntos de luz en las cejas, bueno, ya veréis el paso a paso que también os voy a dejar este precioso maquillaje de lo que queréis. Imitando a Julia Roberts, de los premios Globos de Oro, que se ha celebrado hace muy poquito y es el atuendo que es el maquillaje que ella llevaba en luz y de hecho iba de blanco y negro ahora como yo. Pues bueno, mucho más alejante obviamente. Bueno, pues también me llegó este make-up removedor, o sea, es un desmaquillante de ojos y de piel, como lo veo aquí. Es una muestra también de 30 ml, Ecologic, el nombre se llama Ecologic o vitamina E. Todavía no lo he probado, también haré un review de qué tal me ha gustado o no. Luego también me ha llegado el quinto producto, el Night Rot, es un esmalte de una marca inglesa también, lo voy a sacar para que lo veáis. Normalmente son efectos de decoración de uñas, súper fáciles de hacer. También haré un tutorial con este esmalte, es un esmalte en rojo, tiene la purpurina aquí. Es tipo aterciopelado, y ahí le damos la revista en miniatura, porque esta es la revista de tamaño natural. Esta vale un euro y esta vale un euro cincuenta. He estado echándole un ojo y la verdad que está genial. Y en esta revista también tiene un artículo donde habla y promociona la cajita de Beach Box y también la recomiendan. Y bueno, realmente yo pagué 10 euros por la suscripción de este mes y ya con estas dos cosas que me llegaron de tamaño original, ya las he pagado y más que pagado. Esta cuesta 8 euros y el lápiz iluminador cuesta 19. Entonces yo pagué 10 y entre los dos suma 27, pues mira, 17 euros les regalo. La verdad que está genial y así que seguiré recibiéndolas mientras tanto y luego pues las seguiré mostrando a vosotras, a ver si les ayuda en algo y si os animáis también en hacerlo. Si queréis suscribiros, los que están aquí en España, pues podéis hacerlo. Entréis a la página web, que dejaré un enlace aquí abajito y todos los meses os van a llegar pues vuestras muestras y vuestros regalitos. Realmente yo sé que en otros países también existe algo parecido. Me parece que en Argentina está el Alma Box, luego en Estados Unidos hay otro parecido también, creo que es el Beach Box también, la misma marca. Y bueno, pues están en diferentes nombres, pero bueno, pues tenéis que ver cuál es el que mejor esté al alcance, el que mejor les interese. Cuando pruebe todo, haré un review de cada cosa, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, darle like al vídeo y compártelo si te ha ayudado, si te ha servido de algo. A mí también te puede ayudar a otra persona, si tú conozcas, etc. Y bueno, pues muchos besitos. Adiós.